Hola gente y bienvenido una vez más estaré a ver que ahora sí viene mi mamá porque le abrió una cuenta de twitter pero bueno nada, yo íbamos de furro, aquí en este canal no hay decencia no hay nada, o sea, estoy usando un pañal ahora mismo, ustedes no me ven pero estoy usando un pañal para jugar esto, para tener la experiencia furro completa y nada, vamos a darle hoy al Super Mario 3D que me lo habían pedido pero no lo había o sea, lo tenía por ahí oxidado pero ya después de jugar el el Wonder la verdad te digo, o sea, este está mejor ahí no hay mucho que inventar o sea, y eso que este es más viejito entonces vamos a comenzar una nueva partida y la diferencia aquí por ejemplo es que cada personaje si se juega diferente y varias habilidades que tú tienes acá pues de entrada pues las tienes que sacar con las medallitas allá en el Wonder entonces no sé, ahí les dejo la película al comienzo, como siempre esto es cine se fue mi control numiato oh, no, no vamos a entrar Fan no 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 Y esto, niños, es el origen de un meme legendario. Oh! Batman! Por ejemplo, ya está, y creo que si te agachas mucho, que yo. Podría hacer un salto más alto. Que wonder, lo que hizo fue coger fuego y ponerlo en donde es literalmente. Creo que por acá abajo hay algo que hay. ¡Sobre un salto más alto! ¡Sobre un salto más alto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Creer el ángulo perfecto para que no se salga. Si hay buen sonido es que compramos micrófono. Lo estamos probando parece que se escucha mejor que en otra ocasión. Estoy chafo, hay que hacerlo con un cuidadito. ¡Suscríbete! Voy a ponerla de arriba. ¡Lol! Se me quedó la costumbre del Wonder de hundir a R. ¡Suscríbete! 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 ¡Va, si éj Barad lifestyle! Yo... Entra por aquí. Mouris Cajajotes, aquí estuve Mañana que me toque el Mario Wonder voy a hacer Se me va a olvidar que la R funciona No, no No, no No, no Ya tengo la de revuelvo y juego Se escucha fuerte y claro, pero definitivamente ya Los buenos tiempos de Mario cuando jugaba bien esta edad han pasado Ahora si vamos rápido, que pena No, en fin Carajo, tengo aquí una beca en mi ¡Suscríbete al canal! 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 para allá me llegó un trauma de guerra a la cabeza cuando había que limpiarse en este juego más adelante por ahora disfrutemos la parte bonita por aquí y subirlo lo más que podamos esto es acá me tocaba correr mejor para esto era longuito definitivamente y además de eso otro detalle aquí el juego tenía bastante cocinco ahí no 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 me acuerdo que lo que había en este jardín, uy madre Esto ha sido fue hace años, juguete A ver que este juego es tan furro, se pasó Más bien lo que voy a hacer es, voy a poner una ruta directa para... No tengo, no tengo, no tengo, no me insultes, va Probar una ruta directa para rescatar a Rosalina Y posteriormente podemos seguir sacando más Pues al 100% lo que podemos sacar después cuando ya esté el pánico completo Que esté todo el mundo Pues para tener más chance de jugar con ella Aunque si es así, deberíamos que pasarnos el juego súper rápido Yo creo que eso es... Más bien hagamos los wardes, ¿no? Creo que... Creo que es aquí, o sea, estoy seguro que es aquí Aquí había una cosa para masturbarse más adelante No me acuerdo dónde es Sé que había que llegar de furro Entonces vamos a intentarlo para ver Vamos a tratar de sacar a Rosalina enseguida La única rosa que sirve para mí es la rosa de Guadalupe Pero ni la rosa de Guadalupe me quita los flujos Ya me están volviendo la... Era por aquí, hombre, increíble Ahí está Eso era Crack 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 es lo que fumo yo para jugar esta vaina Bueno, ya llegamos al mundo de dos, gente Es que me debería que ponerse un speedrun de esta vaina Entonces ya después de acá creo que toca el... Creo que hasta el mundo 4 O sea, vamos a pasar un rato de los mundos Y tratar de sacar a Rosalinita El desierto de los picarones Ah, no, pica como No, no, pica como Algo que mucha gente no sabía Que si tú te le pegas a este Puedes quedar debajo del cuello No te puede tocar Creo que hasta allá, si hasta allá arriba Se puede descargar también Tienes que algo más adelante Que está más alante De hecho la llave No te gustas No, no, ese botón no es Tarado Esto es lo que caigan los gamers Cuando se riegan dos juegos diferentes Trae una franquicia con diferentes controles La mañana pasamos del especial de... Del wonder con... Como si fuera un gato De hecho hay que saltar No te giras Listo Listo Muy satisfecha Muy satisfecha Vale, vale Vale, vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo cogí al 100! Bueno, después venimos por ella Puedes usar un amiibo, mantén y acercar amiibo, puedes usar algo especial Ok, sí, pero es que ahorita no Este me pide 15 estrellas que no vamos a tener porque se toca por el camino del pobre Estamos tratando de rushar, pasarnos el juego para poder sacar a Rosalina Ah nochmal... Mi destino, me parece que aún no me dijo lo amo Quiero empregando, bus Creo que a esas no les podía caer encima No, no importa No, marico, olvídate Wonder tiene sus momentos, pero es que esto es magia Este juego Creo que aquí hay una de las escenas más épicas Con el uso de sombra del oculto del juego 10 segundos Directo Toma la estrella Era acá Hay que el mejor personaje del juego, definitivamente Mira todos Eso es sirve Digo, eso es teatro Creo que hay algo que hay en su carril Adelante ¿Qué dio esto? Creo que si puedes, que si llega un momento en el juego que sí te toca hacer backtracking para... Para poder desbloquear todo. Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu. Aquí empiezan los niveles interesantes. No estoy seguro, son ciento y algo, pero... O sea, no es difícil sacarla ya. Lo demás es que le toca pasarte el juego. Pero igual, o sea, para pasárselo... Los mundos adicionales, si la van... O sea, los últimos mundos hay unos pedazos que ya están bloqueados como tal. O sea, no puedo acceder a ellos si no es con las estrellitas. Pero, eh... Para poder pasar el juego, entonces sí necesitas tener cierto número de estrellas, pero no recuerdo cuál es el número. Pero ya después, para desbloquearla una vez que pasas el juego, ya no necesitas más nada. O sea, ya... Simplemente llegar... Y ahí sí ya te puedes poner a sacar a todo el cien por ciento para sacar a todos los mundos especiales, que son los mundos esos que... Que traen traumas. Y rompen amistades. Y rompen amistades. A ver que hay algo ahí arriba. Necesito volverme una gata salvaje para esto. Quienes que called Tamam. ¡No, réclame una gata Dontn! Ya venga... Tenemos el sello... bastante... Todo命... Estoy bueno a pasar rápidamente por acá, pero... Siento que... algo se quedaría... Seguramente... ¿Qué son estas cositas eso? Hay varias cosas aquí escondidas No me acuerdo para que salga la bola de vehicle Creo que era para lanzar un switch o algo así O algo así No sé cómo no se usa Ah, falta de picharros No me acuerdo 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 Si me puedo pegar a que sea Pero no me veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué será? Sí, creo que es más útil aquí la felicidad fuerte No, con cero, ¿no? ¡Planto a la arena! ¡Vamos! ¡Oh, no! Tres, no! Ah, perdí uno, me siento a ti, y ese es el problema de este poder, que creo que hay partes donde te piden que llegue con cierta cantidad a por todas las estrellas. Voy a venir por aquí, voy a saltar como uno acá. Algo como así. Si hubiera llegado con los 3, pues hubiera sido genial y me hubiera metido uno en cada tubo. Ya me tienen gasto. Siempre hay uno retrasado, es la copia la copia, el que queda mal. Vamos a jugar, porque este es el máximo ya. Espérate, entonces necesito que se baje la torrecita. Necesito montar uno de mis clones. Y subirlo. No, pero idiota, ¿no? No te... 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 Ah, pero porque salta así todo en pedido. Calma, calma, calma. No te... No te... No me voy a meter presiones. No, no. No me voy a meter presiones. Creo que ahora si me voy por cuestiones ¡Ay no! Me faltó la última, claro Me faltó la última que era en Zoom, fue así Pero tengo los cuatro mares, ¿eh? ¿Algún lado me llevará? ¡Fuck yeah! ¡Ese no es! ¡Ay! Yo veo que alguno llega El uno de los cuatro Eso lo aprendí viendo Naruto, por cierto Ya está salida por ahí abajo Ok, pero yo creo que esta había que cogerla Pidiéndose del lado abajo Se puede llegar, pero como es de por acá Entonces te das la vuelta, te metes por acá Entonces te quedé Mario, es todo culebrero Te camina trocha Y te llegamos al castillo Y aquí se ve el poder militar un par de bauze se está pasando que hay me acordé que la pantalla te aplasta perdón, no he tomado café en un buen rato no he la pegado he puesto un pliadito que tiene que tener que tener un pliadito que tiene que tener un pliadito que tiene que tener un pliadito que tiene que tener un pliadito no se puede tener un pliadito si, no, no, no... ¿como esto es lo que te daba algo? este... f*** Fui, ese es el problema, que la pantalla no te empuja ni siquiera, o sea, te mata, ni siquiera toca. Creo que ese aquí va a ser hasta el final de la base, si no, no estoy de calidad a la grieta, a lo último, a lo último. Tiene falta de disciplina, ese es el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si es lo que me merezco, es un pez. A ver si es nuestro ya está ahí, la tercera era llegarme con el... Tengo que irnosito pero estoy volantando ya. Se sienta mal el jugar o suyo. Se siente mal. ¡Ah! ¡F***! No, más bien, esperate wey, es reintentar. Que nivel fue horrible, que pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, está bien. Vamos a dejarla vivir porque no cae bien. Porque no haya podido. No podía, pero es moquísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 menos 25 estrellas, buen número por 4, 100 entre 5, 5, trampón, un brinco que se siente raro rescatar a esta hada como la primera llegamos al mundo favorito de todos, el de hielo creo que se necesita para llegar allá yo creo que uno no puede llegar directo a los castillos creo que tenías que ir pasando por lo menos este un minuto este por la ruta principal pero nada gente, guardemos algo para la próxima semana más bien muchísimas gracias como siempre a los que están por ahí la verdad el juego marica 100 de 100, 200 de 100 es más mejor juego ever de Mario y nada cuídense, que les digo, bañense y eso los como al marrano como siempre y nada pues, chao